Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Anita Rivera Blog. En el día de hoy voy a hablar de un tema de uno de los hijos de David, en este caso, su hijo tercero, el cual tenía una conducta y una forma de ser que les voy a explicar detalladamente. En muchas iglesias y en muchas predicaciones hablan de este tema como si una persona le fuera a tomar el puesto al pastor o a la pastora o algún líder o si se fuera por encima de algún líder. Pero en el caso de hoy yo lo voy a tocar este tema como cuando una persona se va por encima de sus padres, toma decisiones por encima de sus padres y también este personaje que nos muestra la Biblia, nos deja ver también como cuando tú trabajas y tienes un puesto de líder o de superioridad y una persona te pasa por encima y no te respeta las decisiones como supervisor, como líder o como jefe, director, presidente, etc. Esto se conoce como un espíritu en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, hasta en el mundo de los judíos. Esto es un espíritu porque este ser humano se ha convertido prácticamente en un tipo de espíritu maligno y a veces no comprendemos ciertas situaciones porque a veces las cosas físicas deben de verse de una manera espiritual. Así que no te pierdas de este video y te explico a continuación qué fue lo que pasó con el siervo David y qué fue lo que pasó con su hijo. Bueno amigos, en este video vamos a hablar de Absalom, que es el tercer hijo de David, el rey David. David es conocido como un pastor, como cantante, como compositor, sacaba demonios porque él trabajaba con el rey Saúl y le tocaba el arpa y así se aplacaban los demonios del rey Saúl. ¿Qué pasa? David era polifacético. Dicen que era una persona muy bonita, muy bonita físicamente y espiritualmente. Él tuvo varios hijos y vamos a hablar en particular de su tercer hijo que se llamaba Absalom. Antes de entrar de lleno en su conducta, es bien importante que ustedes entiendan primeramente que para que se efectuara esa conducta tuvieron que haber pasado ciertas cosas de antemano. Este personaje de la Biblia es bien terrible, es bien terrible porque se conoce como espíritu de rebeldía, espíritu de falta de respeto, espíritu de matanza, todo lo más horrible que uno puede escuchar que un hijo le puede hacer a un padre, todo lo más horrible que se puede escuchar que una persona le puede hacer a otro basándose en una conducta mala, basándose en tomar decisiones que no le corresponden, que se supone que esa persona no deba tomar esas decisiones porque o no está en ese puesto o porque no le corresponde, punto. Entonces, para usted llegar a esta parte de lo que le quiero explicar, primero hay que comprender una situación. Sucedió que habían tres hermanos y estaba Atmón, Tamar y Absalom. Atmón, hermano de Tamar y hermano de Absalom, eran tres hermanos, hijos del rey David. Atmón se enamoró de Tamar enloquecidamente. Se dice que Tamar era una muchacha muy bella, era virgen y etc. Entonces, este joven se enamoró locamente de ella. Entonces vino alguien, usted lo puede buscar en la Biblia, pero no quiero entrar mucho en eso porque eso no es el tema, pero antes de yo entrarle en esto, tengo que explicarles eso primero. Este joven fue persuadido y le enterraron en la cabeza una semilla que le dieron un consejo, el cual nefastamente él siguió, causando en él un deseo de violar a su hermana. Entonces, él hizo lo que le sembró a aquella persona en la cabeza, a Atmón, hermano de Absalom y de Tamar. Y la hermana fue normal a hacer lo que él le había pedido y todo resultó en una violación incestuosa. Bien, es bien importante que usted entienda que para aquel tiempo se acostumbraban a hacer ciertas cosas, pero no era lo correcto ante los ojos del Señor. Es importante que usted entienda eso. Ok, partiendo de ahí, la hermana se sintió tan mal porque el hermano, después de haber hecho lo que hizo, esa relación incestuosa, esa situación horrible, el Atmón, pues le dijo, salte de aquí, vete de aquí, satisfació sus deseos y la sacó, la sacó del cuarto y la despreció, etcétera. Y también hizo cosas que no tenía que hacer con referente a la acción nefasta y horrible que él hizo. Entonces, ¿qué pasa? La muchacha fue a donde Absalom y Absalom, al parecer, sabía lo que su hermano le había hecho a su hermana. Y dice así la palabra de Dios en 2 Samuel 13.20. Dice de la siguiente manera, en 2 Samuel 13.20, dice, Entonces su hermano Absalom le dijo, así que tu hermano Atmón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Al fin de cuentas, es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalom. Aquí podemos ver que de entrada, este joven, Ashalom, se entera de lo que le hicieron a su hermana y toma unas decisiones que nadie le dijo que tomara. Ejemplo, le dice a su hermana con autoridad, no digas nada, quédate callada porque ese es tu hermano. O sea, tenía que hacer lo que él dijera. No importaban los sentimientos de ella, no importaba lo que ella pensara, sabe, quédate callada. Y número dos, no le digas nada a nuestro padre, ni él tampoco se lo dijo. O sea, guardan, ese tipo de personas guardan información que no les corresponde guardar. Y dan consejos como autoritarios para que se haga lo que ellos digan, sin importar ni tomar en cuenta los sentimientos de los demás. O sea, hay que hacer lo que ellos digan, lo que ellos digan. Y a partir de ahí, ustedes van a ver cómo son las conductas de, cómo es la conducta de este espíritu cuando se le mete a un ser humano. Y vamos a ir por la palabra. Otra de las características de este espíritu es que odiaba y le dejó de dirigir la palabra a su hermano por lo que le había hecho a su hermana. A este espíritu le gusta insistir en cosas. Ejemplo, le gusta ser insistente. Si una persona le dice, no, no quiero, ese espíritu sigue y sigue, esa persona sigue y sigue y sigue pidiendo lo mismo de diferentes formas. Busca su objetivo, busca que se haga lo que esa persona diga. Y en algunas de la mayoría de las veces es tanta, tanta, tanta la insistencia que logra que las personas, con tal de que deje de hacer lo que está haciendo, logra su objetivo. Y cuando nadie hace lo que se dice, esa persona agrede, rompe, destruye y hace locuras para que se haga lo que diga. Y se lo voy a mostrar por la palabra en 2 Samuel 13, del versículo 23 al 27, que dice así. Segunda de Samuel 13, del versículo 26 al 27. Pasado dos años, Apchalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete de Valhaxor cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y le dijo, su majestad, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando, le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Apchalón insistió, pero el rey no quiso ir, sin embargo, le dio su bendición. Apchalón, entonces Apchalón le dijo, ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Atmón? ¿Y para qué va a ir contigo? Le preguntó el rey. Pero tanto insistió Apchalón, que el rey dejó que Atmón y sus hijos fueran con Apchalón. Aquí podemos ver con lo que acabamos de explicar y de leer, que a estas personas les gustan invitar a comer, a beber, en especial a beber, y pagan para embabucarte la mente. Hacen actividades, hacen tipos de cosas para ganarse un tipo de apoyo, un tipo de superioridad contra otro. Les gusta invitar personas, pero detrás de esas invitaciones hay unos planes maquiavélicos, hay unos planes que son de destrucción, hay unos planes que no son buenos, ¿ok? Y el rey le había dicho que no. También a estas personas les gusta insistir hasta el desgaste. No comprenden cuándo parar. Es una insistencia diabólica, una insistencia que no es normal. Hijo que les gustan insistir a los padres que se quieren hacer tatuajes o que se quieren hacer pantallas. Los padres entienden que no es el momento o que no desean o que no se lo han ganado, qué sé yo. Y están hasta la saciedad y hacen lo que sea con tal de llevar sus objetivos. Total, a última instancia hacen lo que les da la gana, literal, porque eso es un espíritu que entra en muchas familias. Es un espíritu de desgaste, de cansancio, porque son personas insistentes. En algunos casos hay niños pequeños que son así y hacen su voluntad, diestra y siniestra. Y los padres no ven, no ponen un orden, no dicen basta, vamos a dejar eso ahí. O mi niño está haciendo cosas que no están bien o no me deja hacer algo o mi niño me está manipulando. Y entonces, mire, si usted no pone un freno a tiempo, usted va a pagar las consecuencias a la larga. Porque llega un momento en que esas cosas no terminan bien, no terminan bien. Mire, él hizo esa actividad y esa fiesta, usted lo puede buscar en la Biblia, en donde yo los estoy llevando. Lo pueden buscar. Y él tiene unos aliados. Y esas personas tienen aliados. Esas personas tienen quien los vaquee. Esas personas tienen, mire, las características de esto son reales. Te lo digo literalmente. Porque la palabra no miente. Este es el libro de instrucciones perfecto que el Señor hizo para todos nosotros. Esas personas buscan aliados. Cuando no les queda otra alternativa, ellos tienen que buscar aliados de su parte, aliados de poder. Y vemos que cuando él hace ese revolú, que lo hace para matar a su hermano, para matarlo. ¿Ok? No le dijo nada al papá, no le dijo nada a nadie. Él tenía su idea maquiavélica en su cabeza de su propia venganza. Y él invitó a medio mundo para matar a su hermano. ¿Lo va a matar él? No, él manda a otro. Él envía a otras personas a hacer su función. Lo que él quiere hacer, lo que esa persona quiere hacer en su interior, manda a otro. Hace cosas, fiestas, actividades. Pero es para un propósito en especial. Entonces, manda a otro a que realicen su nefasta idea de hacer daño y de hacer maldad. ¿En dónde lo dice la palabra? Mire, lo dice aquí. Dice, en segunda de Samuel 13, 28, dice, Este, por su parte, le había dado instrucciones a sus criados. No pierdan de vista a Admon, Admon su hermano. Dice, y cuando se haya subido el vino, o sea, cuando ya todo el mundo esté enloquecido por lo del vino, la bebida y etcétera, yo les daré la señal de ataque. Ellos mandan señales. La palabra es clara. Y ustedes lo matarán. Bien. Entonces dice, no tengan miedo, pues yo soy quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Mire, yo no tengo que entrar en detalles de lo que aquí está diciendo, porque está claro. Está, está más que claro. Permita a Dios que usted nunca se dé con una cosa así en su vida. Porque es que esto continúa, esto no se queda aquí. Él va a seguir haciendo sus cosas. Porque él, la maldad de ese ser humano fue a otro nivel. Él, incluso yo diría que hasta tiene un espíritu de anticristo o de anti-meshía. ¿Por qué? Porque mire lo que hizo Hitler. Miren lo que hizo Napoleón. Y mire lo que nos espera en un futuro a las personas que nos siguen unas instrucciones. Lo que les espera en los últimos tiempos. Hay que entrar en Apocalipsis para que usted vea lo que dice. Que va a ser la bestia y el anticristo y esa gente que están pautados para ese tiempo. Son personas que van a ellos, hacen lo que ellos quieran. Es un espíritu de mucha perversidad y de mucha maldad. Entonces, seguimos. Bueno. Aquí vamos a ver ahora cómo esta persona, después de haber hecho lo que hizo, salió huyendo. Y se fue con aliados de poder. Con personas que sí le abrieron la puerta. Y sabrá Dios qué mentira le tiene que haber dicho. O si le sabían su verdad. Porque esas personas mienten, hacen lo que les da la gana. Literal, no. No respetan a nadie. A nadie. Entonces, él se fue para otra parte, huyendo. Y dejó a que revolú después de que lo hizo. ¿En dónde lo dice? En Segunda de Samuel 13, 34. Y déjame leértelo. El sentinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey, veo venir gente por el camino de Joronain, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalom había oído. Yonadab le comentó al rey, ya ves su majestad, aquí llegan sus hijos, tal como yo se lo había dicho. Mire, partiendo de ahí vemos cómo salen huyendo después que hacen sus fechorías. Y se van con personas que tienen puestos de autoridad y se quedan mucho tiempo, mucho tiempo con ellos. Abandonan a sus padres para irse con aliados de poder que le patrocinen sus acciones que provocan dolor a sus padres. Entonces, de repente, al rey David le dio con extrañar a su hijo Absalom, el que había matado a su hermano. Miren qué casualidad. Y empezó a extrañarlo desde su corazón y lo especifica la palabra de Dios. Pero, uno de sus guerreros se dio cuenta de lo que el rey David estaba sintiendo. Y como que le dijo al rey David, pues llámalo, búscalo. Cuando le dio una idea y el rey David accedió, le dijo, está bien, pero que no se acerque a mí, que no se acerque aquí. Y entonces vamos a leer en dónde lo dice. En Segunda de Samuel 14, 24, dice. Pero el rey dio esta orden, que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalom tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Padre y madre que me escucha, a medida que yo voy leyendo esto, yo me doy cuenta que algunas veces se hace muy difícil poner orden en tu casa. Porque estamos hablando del rey David, que era una persona que, mire, cuando se pone a estudiar al rey David, el rey David era una persona que no comía cuentos para tomar decisiones. El rey David era una persona guerrero, era un guerrero. Era pastor. Él llegó a cuidar de sus ovejas de manera tal que él podía abrirle la boca a un león y destrozar al león por una oveja. Pero la familia se le descarrió. De una manera horrible. Yo no sé cómo no pudo tomar decisiones correctas en un momento. Creo que eso tenía que pasar. Para llevar un mensaje a los tiempos de ahora. Para llevar los salmos que tienen, que los salmos, la mayoría fueron compuestas por el rey David, cuando pasó por los momentos más catastróficos de su vida, en diferentes aspectos de su vida. Y varios salmos hablan de esta situación que está aquí. ¿Me está entendiendo? Los padres, si los hijos se adueñan del televisor, no quieren decir no, apágate eso. Ya no quiero escuchar más eso. Si los niños quieren hacer su voluntad, mira, yo he visto a veces que los padres son los niños, los niños, los adolescentes. Nadie obedece. Nadie está obedeciendo. Y entonces eso está llevando a la generación a un desgaste, a una situación en donde uno prende el televisor y uno dice, uy, Dios mío, déjame calmarme antes de ver las noticias, porque lo que voy a ver es que si aquel mató, que aquel arrastró un cuerpo hasta la casa, que después no sabe cómo lo hizo. O sea, vemos una serie de cosas, de muertes, de catástrofes, y los padres llorando en la televisión, llorando, contando sus historias, diciendo lo que les pasa. Pero mira, si tú te bajas la palabra, el mismo David pasó por esto, el mismo David y otras personas más, porque yo voy a seguir trayendo historias de esto. Claro que sí. Y entonces, esta persona se fue huyendo y dejó ese revolú, a Chalón se fue huyendo y dejó ese revolú, a su papá. Su papá lo empezó a extrañar nuevamente, que venga, pero que se mantenga distante, que se mantenga aparte, porque no se puede dejar pasar por alto lo que él hizo, mató a su propio hermano. Las características de este espíritu están en 2 Samuel 14, del 25 al 27, y se los voy a dejar por aquí. Número 1. En todo Israel no había ningún hombre admirado como Absalón. O sea, medio Israel lo admiraba. Número 2. Era perfecto de pies a cabeza. O sea, él no tenía imperfección. Él era bello, hermoso, dice. Tercero, dice, tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela. En segunda de Samuel 14, 26b, se dice que la cabellera que se cortaba pesaba dos kilos. O sea, él tenía un cabello. Dicen que era una cosa jamás vista. Dice en segunda de Samuel 14, versículo 29. Un día le pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados. Miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Aquí vemos una vez más como él vuelve a utilizar a sus aliados, que son sus criados. O sea, personas que tratan a los demás como si fueran criados o aliados. No sé, es algo así. La palabra no falla. Y los mandan y ellos hacen todo lo que esa persona les ordena. Hijos que tratan a sus padres como si fueran sus criados. Como si los papás tuvieran que hacer todo lo que ellos digan. Desde pequeños no recogen sus cuartos, no limpian, no hacen nada, dejan los juguetes tirados. Las mamás se los recogen como si fueran sus esclavas, como si fueran sus criadas. No los mandan a fregar, no los mandan a cortar patos, no los mandan a recoger. No les dicen que recojan sus camitas, que se vistan bien, que hagan las cosas bien. Las mamás actúan y los padres actúan como si ellos, como si ellos fueran sus criados. Personas que van al trabajo, también en el ámbito laboral, y tratan a las demás personas como si fueran sus criados y como si fueran sus subordinados. Cuando que son ellos los que tienen que mantener una postura de que no tienen un puesto, que tienen que obedecer. Entonces, son ellos los que dan las instrucciones, son ellos los que mandan, son ellos los que dicen. Personas que van a ciertos lugares y sin tener la potestad y sin tener el dominio de ese hogar o de ese lugar, quieren tomar unas decisiones que no les corresponden. Pero esas personas tienden a mandar a sus conocidos, aliados y etcétera, para que hagan su trabajo sucio. Porque bien claro que lo acabo de leer. Partiendo de lo que hicieron los criados, también podemos ver que son personas egoístas y que a causa de cualquier cosa son capaces de destruir, de matar, de corroer, de destrozar, todo lo que ellos se propongan y que tengan, aunque no tengan el alcance, pero ellos van a mandar a alguien a que obren con sus cometidos nefastos que tienen en su cabeza. Sin ningún tipo de pena, ni de remordimiento, sin pedir perdón, sin pedir permiso, le hizo frente a Joab y le habló como si nada hubiera hecho. Y eso lo podemos ver en 2 Samuel 14.32. Dice, entonces se fue enseguida a casa de Achalón y le reclamó, ¿Por qué tus criados le han prendido fuego a mi campo? Y Achalón le respondió, te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto a Gexur, mas me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Y viendo de ese capítulo podemos ver como él ya había planificado en su mente que se iba a presentar donde su papá, donde su papá le dijo, no vengas para acá. Pero él por sus pantalones dijo, yo voy, punto. Y que me diga qué es lo que yo vine a hacer aquí, porque si no yo me hubiera quedado allá. Y dijo más, y dijo, y si no que el rey me mate. O sea, miren la perversidad de matanza y de locura que tiene en su cabeza. Estaba completamente imbuido del diablo de Satanás. Entonces, partiendo de ese capítulo, entonces es donde empieza la conspiración de este personaje contra su padre David. Entonces ahí es cuando vemos el espíritu de rebelión, de odio y de todo tipo de manifestaciones horribles en contra de su padre, del rey, del que Dios puso allí, en el palacio, a dirigir al pueblo de Israel. Pero a pesar de todo lo que está pasando, esto no termina aquí. Esto se va poniendo peor. ¿Qué es la palabra conspirar en la Biblia? ¿Qué significa conspirar en el término bíblico? Y es aliarse contra un superior para arrebatarle el poder o contra un particular con el propósito de hacerle daño. Eso es a lo que se refiere la Biblia cuando utiliza la palabra conspiración. Ok, la forma en que se proyecta este espíritu es que consigue cosas materiales para proyectarse de una forma o manera incorrecta o falsa para llamar la atención de los demás. Cuando una falsa imagen de sí mismo se produce, lo podemos ver en 2 Samuel 15.1. Segunda de Samuel 15.1-4 Pasando algún tiempo, Ashalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que se le resolviera un pleito. A Ashalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era. Y Ashalón se le aseguraba, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Este personaje de la Biblia se levantaba temprano, no llegaba tarde a nada, se levantaba tempranito. ¿Por qué? Porque ella tenía de antemano unas ideas en su cabeza para destruir, para agarrar la atención de los demás. Se levantaba temprano para colocarse en la entrada, o sea, buscar los primeros lugares de aceptación de la gente, de todo. Entonces, para que le hicieran justicia a las personas, aparentaba que él le hacía justicia a las demás personas, diciéndole como que, ay, mira, qué pena que de parte del rey, este, pues, nadie te escuche. Se vestía como su papá, cogió caballos. Cuando la Biblia te dice que cogió caballos, es porque los hijos del rey, incluyendo al rey, no andaban en caballos, andaban en mulas, pero él no. Él buscó carrosas, caballos, buscó lo mejor, y era una apariencia que llamaba la atención de los demás. Entonces, acostumbraba a mostrarse de una forma que no es, por su falta de confianza y por su falta de aceptación a sí mismo. Se mostraba compasivo, le gustaba ganarse el cariño de los demás, creó un tipo de fama muy grande, porque ya leímos anteriormente que él era muy apreciado por los israelitas. Entonces, él era elitista, o sea, él no atendía a todo el mundo, él le daba más prioridad y atendía a los del pueblo de Israel, porque era exactamente el trono lo que quería, el trono de su padre, quería derrocar a su padre. O sea, y ahí es donde vemos la falta de respeto y el deseo de tener una posición que no le corresponde, tomando decisiones que no le corresponden, haciendo cosas que no están bien, hacia los ojos de nada, ni de nadie, mucho menos de Dios. Entonces, le gustaba argumentar, tratando de conseguir sus propios deseos y haciendo, tratar de lucir mal al rey, porque si tú haces un comentario como que mira, de parte del rey no hay nadie que te escuche, qué pena. Y entonces uno ve que es el hijo de él, porque todo el mundo lo conocía, pues lógicamente, pues él se estaba prestando para que la gente le soltaran información y él hacerse aliado de personas las cuales no tiene que estar en ese grupo, él no es parte de ese grupo, personas que invaden tu familia, que no tienen que estar en tu familia, personas que no respetan los linderos. Ah, pero también tiene aliados, porque hay personas, a veces de tu propia familia, que te dan la espalda para darle entonces la razón al que no la tiene. ¿A quién no le ha pasado algo así? Entonces, es por esto que los pastores y los líderes hacen tanto énfasis en este mensaje, pero imagínese si esto llega a pasar en su ámbito familiar, en su ámbito laboral. Imagínese si eso le llega a pasar con alguna persona allegada de su familia, una persona que no respete espacios ni linderos y rompa las barreras de todo, sin importarle cómo se siente esa persona, qué es lo que pasa, no darle oportunidad a nadie. Entonces, se levanta temprano, se adelanta, se adelanta para llevar su historia a su forma, a su manera. Mira, entonces hay personas que no van más allá, que se quedan hasta ahí. Me creí lo que dijo y le cuentan cosas. Mira, la palabra es clara. Cuando usted lee esto de Segunda de Samuel, usted se queda sorprendido como David fue impactado con sus propios hijos de una manera horrible. Entonces, si la palabra te trae esto, la palabra que viene inspirada por el mismo Dios, para nosotros aprender, para darnos vida a nosotros, para nosotros poder lidiar con las acechanzas del adversario, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestades de las tinieblas. Y si usted no lee esto, mire, usted no puede poder definir ni darse cuenta las actitudes de ciertas personas y cómo uno tiene que clamar a Dios para poder bregar con ese tipo de manifestación demoníaca. Segunda de Samuel 15, 5, dice lo siguiente. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, a Shalom le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Este espíritu busca aceptación y falso afecto, muestra falso afecto, falsa compasión, falsa empatía, falso cariño, falso amor. Son personas que confunden a los demás. Y la gente lo sigue, gente con capacidad, con poder, con autoridad, lo sigue. Los criados lo siguen, el pueblo lo siguen y caen como ovejas en el matadero. Entonces lo siguieron porque él buscaba el afecto de los demás. Él no le daba la mano para darle un besito a la gente que se supone que no hiciera eso. Él los abrazaba. Miren el nivel, miren el nivel de esa entidad. ¿Cómo opera? ¿Te va a confundir? ¿Te va a confundir? Si tu padre no te cuidas de la conducta de tus hijos, te van a confundir. Ay, bendito, pero mira qué chévere. Entonces el niño escupiéndole la cara a otro niño. Ay, mi niño, ay, mira, bendito. Pero el niño no te deja grabar. El niño no te deja hacer nada en la casa. El niño te trata como si se lo mereciera todo. El niño no te deja dormir porque se mete en tu cama matrimonial y no quiere salir, no se quiere ir para la cama de él a dormir. Ah, y los padres no hacen nada. Ay, bendito, mi bebé. Si tú no le das forma a ese bebé, tú estás convirtiendo a tu bebé en un monstruo. En un monstruo. Así es. Porque David convirtió a su hijo en un monstruo. Y vamos a ver cómo termina esto. Porque esto no se queda así, mi gente. Cuando las cosas a los padres se les sale de control, ahí viene Dios. Ahí viene Dios. Porque cuando Dios te da hijos, cuando Dios planta una semilla en ti, como madre y como padre, especialmente como madre. Y especialmente como padre. Tiene que haber un equilibrio. Padre y madre que te separaste. Y que andan en guerra. Entonces quieren ver al hijo o a la hija como que enemigo de uno y enemigo del otro. Mandan a los hijos a las casas de las madrastras o de los padrastros. Lo cual, esa palabra no existe en la Biblia. ¿Ok? Estamos hablando de un segundo padre y una segunda madre. Se merecen un respeto tal cual. ¿Ok? Yo hablé con un rabino una vez. Y pregunté por las redes sociales. Esto, esto, aquello y lo otro. Rabino, esto, aquello y lo otro. Madrastra no existe. Padrastro no existe. Es padre y madre. Sean dos, sean tres, sean cuatro. Padre y madre. Y se merece un respeto quien sea. Haga lo que sea. Así es. Entonces, usted ve la mamá. Yo hago todo para mis hijos porque yo soy madre y padre. Usted no es madre y padre. A mí no me venga a decir ninguna madre que es madre y padre. ¿Ok? Porque muchas personas que nos faltan nuestros padres de cierta manera o de otra. Yo no siento que mi mamá sea mi papá. Ni siento que mi papá, si lo tuviera, fuera mi mamá. Cada cual tiene su sitial. Cada cual tiene su lugar. He visto madres en cumpleaños. Yo que voy a la playa, aquí se acostumbra a hacer muchos cumpleaños en la playa. Y he visto madres, mire. No, porque yo lo hice todo. Aquí no me inviten a nadie. No quiero esa persona aquí. No quiero esa ya. Y he visto los niños desencajados. Desencajados. Porque no saben cómo actuar. Madres que mandan a sus hijos con sus papás. Sus papás no saben cocinar. Sus papás no saben ni bañarse ni ellos mismos con todo el respeto. ¿Verdad? Porque los papás llegan hasta donde se les enseñó. Vuelvo y hablo que esto es una enseñanza de generación en generación. Y los padres se están enajenando de la enseñanza y de la moral y del respeto a los hijos. Por lo tanto, tú estás creando en un futuro una persona incompetente que no sabe hacer ciertas cosas. No saben hacer ni un huevo frito. Entonces, la madre espera que el niño, el papá le haga un arroz con habichuelo y pollo o unos tamales. Cuando que el papá a lo mejor no sabe ni comer. Come lo que puede. Entonces, no te dieron comida. Y el niño se le hace la cabeza así. Un biombo. No te bañaron. No te peinaron. Te mandé ropa y te pusieron esta bien fe. Entonces, se crea una situación en que los jóvenes y los niños se van criando con una falta de afecto, de amor, en nervios. Uy, cuando llegue, mami me va a hacer esto. O papi me va a hacer esto. No sé cómo. No saben cómo actuar. ¿Por qué? Porque los padres se enemistaron y utilizaron al niño. De trampa, de experimento, de ratoncito, yo no sé. Son muchas las vertientes que llevan a hijos con problemas sociales, de empatía, de respeto y de todo. Entonces, tú estás criando a un hijo en un ambiente hostil. Entonces, cuando tu hijo sea hostil, pero ¿y de dónde salió esa conducta? Nadie sabe. Sí, haz retrospección para que tú veas de dónde salió esa conducta. Haz introspección también para que tú veas de dónde sale esa conducta. David nunca le puso orden a esta persona. Le puso distancia. Y aún así tampoco no la respetó. Tampoco le puso orden. Entonces, le dio rienda suelta. Y así lo vamos a ver porque esto no se acaba aquí. En segunda de Samuel 15, 14 dice, Entonces David le dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén, Vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo, no podremos escapar de Ashalom. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Cuántos padres, ni cuántos familiares, ni cuántas personas pasan con situaciones que tienen que abandonar sus trabajos, sus puestos, sus casas, salir huyendo porque tal persona se apoderó de la información, de la casa, de las cosas y no pone orden la cabeza. O sea, ahí el rey David que era la cabeza. No, no, mira, esto pasó en vida real. Esto pasó con la persona más prominente y más sobresaliente. Fue uno de los sobresalientes de la Biblia. Y no pudo controlar a su hijo. No supo ponerle orden. No supo pararlo en seco. No supo darle forma, ni valores, ni estructura. Le dio rienda suelta. Padre, que me escucha, que le echas la culpa al sistema. No, que no había esto, que no había lo otro, que me lo metieron preso. Fulano, eres tú quien tienes que evitar que tus hijos sean parte de un sistema que no vaya a ser que te lo entreguen muerto. No, que yo prefiero mis hijos en la cárcel antes que estén en la calle. De mente, tú no te has puesto a pensar que eres tú. Eres tú la que tienes que educar a tus hijos. Eres tú. No es el gobierno. No es el sistema. Eres tú. ¿Cómo tú te sientes de decir, mi hijo está en la cárcel, mi hija está en la cárcel? ¿Qué es eso? Padre, este mensaje no le gusta a nadie. Este mensaje a mí ni me gusta ni darlo porque es que es fuerte. Porque yo me siento a veces como que, como mal. Porque digo, bendito, pero ¿qué pasará por la mente de estos seres humanos? ¿Qué pasa que ese espíritu tiene tanto poder sobre las personas? Padres desorientados que no saben qué hacer. Padres desorientados buscando, ay, un cabanón, un milagro, que si el brujo, que nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Tienes que buscar, enseñar. Vete de rodillas con aquel, con Dios, con Achén, con Abba, como ustedes le digan. Con Jesús, con Yesho, como tú le digas. Con la luz, como ustedes le digan. Busca del Señor para que encuentres la salida. Porque es que si no lo haces, porque mira, pero escúchame, es que si no lo haces, lo que te espera es nefasto, doloroso, doloroso. Pregúntele al rey David, léete, segunda de Samuel. Mira, búscalo, búscalo, léelo, léelo. No me hagas caso a mí. Busca lo que te estoy diciendo. Analiza, busquen, busquen. No, que las decisiones que tome mi hijo, esos de él, porque ya él es adulto. ¿Qué te pasa? Hay decisiones que yo tomé en la vida que no fueron buenas con ciertas cosas y personas que conocí. Me hubiera gustado tener en esos momentos una persona que me dijera, mira esto, aquello y lo otro. Fue difícil. Lo que pasa es que algunos de nosotros, seres humanos, jóvenes, niños, tenemos como que una mentalidad más allá. Tenemos como que algo que Dios nos dio de aguantar ciertas cosas. Pero si hubiera habido una persona mayor, un guía, una persona fuerte que dijera, basta, basta de abusos. Una persona que dijera, un detente. Mira, hubiese sido más fácil. Hubiese sido más fácil para algunos de nosotros que pasamos por ciertos maltratos por parte de otras personas. Sí, porque los padres a veces están tan cansados que no sacan un tiempo. Mira, padre y madre que me escuchan. Si tú sacas un tiempo de sentarte, nada más de sentarte a mirar, solo a mirar, no tienes que hablar. A mirar a tu hija y a tu hijo. Haz una lista de las cosas que está haciendo. Si es pequeñito, que no te gustan y empieza a trabajar en eso. El trabajo no lo va a hacer el niño. Lo tienes que hacer tú. Tú. Vamos a continuar con este estudio, porque esto no se queda aquí. Porque cuando usted se va a los videos de YouTube, cuando usted se va a los videos, nadie está hablando de esto con la familia. Todos los que hablan son pastores que están hablando a sus hijitos que son las ovejas. Pero aquí, aquí yo te estoy trayendo la situación de Rey David, tal y cual la presenta la palabra de Dios. Y a nadie le gusta escuchar este mensaje. A usted no le gusta lo que yo estoy hablando. Siempre se lo he dicho, mira, váyese a otra página en donde le patrocinen su patrañería y su chabacanería. No venga aquí, porque en esta página, aquí estamos todos aprendiendo, incluyéndome a mí. Yo no tuve hijos, pero aprendo mucho. Me gusta aprender. No para mirarle la viga al otro, porque yo tengo también mi viga, seguro que sí. Claro. Todos tenemos una viga. Mira, pero aquí venimos a aprender. ¿Ve? Comparta este video con personas que usted entienda. Pues, se ofenda o no se ofenda, mándele el video. Mira, escúchate esto. Bucada Biblia. Ay, hágale la salvedad también a la persona de que yo hablo un poquito fuerte. Tú sabes que yo, pues, no es que esté molesta con la sociedad, pero estos temas crean un tipo de animosidad en la persona que lo habla. Inclusive, si usted se va a otros mensajes, usted va a ver la potencia con la cual ese pastor es imbuido de Dios y habla. Porque esto es un tema fuerte que a nadie le gusta tocar. Hay personas que dicen, ay, no me hables de mis hijos, porque esos son mis hijos los parís. Yo, pues, fulana, si los pariste tú. No mandes esa bala perdida al aire a la sociedad si no tiene formación, ni ética, ni cultura, ni valores. No, no, manténlo encerrado en una belga, en una jaula. ¿Sabes? Porque si tú no le enseñas valores a tus hijos, entonces, ¿tú crees que los demás te los respeten cuando que ellos no respetan a nadie? Oye, ¿cómo así? A rematar, este espíritu se mete con las parejas de sus padres. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, te lo voy a leer aquí. Mire, y así sigue la historia, para no hacer el video tan largo. Y David abandonó el palacio, abandonó el pueblo, claro, por causa ajena de su voluntad. Yo no sé lo que le pasó al rey David. Lógicamente, la palabra te está diciendo lo que pasó, real. Porque todo esto es inspirado por el mismo Dios, ¿ok? Entonces, se fue, abandonó el palacio con las concubinas, las dejó allí, a las concubinas, un abandono, y vino el hijo, cogió el palacio, y se acostó también con las concubinas. No hubo respeto del lecho de su padre. Así pasó. Entonces, David se fue, cuesta abajo, con los que lo siguieron, y con su batallón, mientras que el pueblo se dejó embabucar de su hijo. Porque al principio te dije que él era bello, y causaba una gran admiración en el pueblo. Era suelto de palabra, mentiroso, traicionero, embabucador, traía de todo lo malo, venía en vestido del mismo diablo. Sí, para alcanzar sus nefastos propósitos. A él, Dios lo puso allí, a reinar en Israel, negativo. O sea, que ante todo lo que él estaba haciendo, ante todo ente que se le metió a ese muchacho, demonio, lo que sea, había un Dios que estaba observando y mirando lo que estaba pasando. Y también estaba mirando que David estaba enajenado de la situación, en el corre y corre, en el sufrimiento, en el déjame esconderme, vámonos de aquí, nos van a matar a filo de espada. Esto y aquello y lo otro. Entonces, para rematar, tengo escrito aquí que dice, de mi libreta, que dice, ese espíritu, porque este estudio yo lo hice, exhaustivamente lo hice yo, ¿ok? Y autorizo que lo compartan, porque para eso son los estudios de la palabra. Dice, para rematar, este espíritu se mete con las esposas de sus padres, con los esposos de sus mamás. Abchalón se acostó con las concubinas que David dejó en el palacio a sabiendas que eso no se puede hacer. No se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque a nadie lo eligió de rey. Su papá estaba vivo. Eso fue simplemente que se le metió en la cabeza crear una conspiración y se le dio. No, se le dio fácil. Entonces, dice que lo hizo porque hubo un consejero llamado Agitofel. Detrás de toda esa conspiración había una persona con una venganza atrasada que tenía de parte de David. O sea, tenía una venganza atrasada. Dijo, ¡tarán! Aquí es donde yo me voy a montar con este neófito que va a hacer todo lo que yo diga para atacar a su padre. Porque detrás de una conducta de un muchacho rebelde tiene que haber una mente maquiavélica detrás. Tiene que haber un trasfondo detrás. Padre y madre que me escucha, que le das formación a tus hijos. Y salen con unas cosas que tú dices, yo no sé de dónde las sacaron. Busca el trasfondo. Echa para atrás. Recopila información. Para que tú veas que tiene que haber una voz. Que le susurra a sus oídos y a su mente ideas nefastas. Porque eso le pasó a esta persona, a Shalom. Entonces dice que ese consejero era de confianza y su palabra era considerada como si consultaran al mismo Dios. Mira la potestad que se levanta detrás de un mal consejo en una persona llena de odio y rebelde. Escucha, no se le sueltan consejos a lo loco a la gente así. Los consejos son cosas serias. Serias de Dios. Mira, hay consejos que no se dan. Y hay consejos que no se piden. Entonces, siguiendo con el tema. Dice, o sea, que los que tienen este espíritu de Shalom son personas que detrás de sus acciones casi siempre tienen a un mal consejero con capacidad, con poder y con propósitos de venganza. También Agitofel lo aconsejó para que matara a su padre, David, y asustara a los guerreros de David y a todos los que persiguieron al rey. ¿En dónde está eso? En Segunda de Samuel, 17 del 1 al 2 y vamos a leerlo. Además, Agitofel le propuso a Shalom lo siguiente. Yo escogería 12,000 soldados y a esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría. Le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey. Usted está viendo. Entonces, si usted quiere leerlo, usted va a ver cómo Agitofel terminó matándose él mismo. Porque como nadie le siguió el consejo, porque el espíritu de Shalom es una cosa bien horrible, que ninguna persona quiere tener eso literal en su casa. ¿Usted me está entendiendo? Todo lo que pasa en el mundo espiritual se refleja en el mundo material. Porque antes de que nosotros tuviéramos carne, fuimos primero espíritus. Fuimos creados por Dios. Primero es el alma que la carne. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ¿se dieron los planes? No, Agitofel terminó matándose él mismo. Y lo explica ahí, en ese capítulo 17, explica cómo no le siguieron sus malos consejos, pues terminó ahorcándose. Personas que te gusta dar malos consejos. Cuidado. Personas que te gusta dar malos consejos a personas extraviadas de la mente para que ocasionen calamidades y para que ocasionen situaciones. Cuidado. Peligroso. Porque hay un Dios que está mirando. Entonces, todavía a pesar de las persecuciones y que su hijo quería matar a David. David, pues David le tenía compasión. ¿Y dónde dice eso la Biblia, Ana? Bueno, pero lo dice en Segunda de Samuel 18, 5b, y vamos a leerlo. Además, el rey dio esta orden a Joab, a Visay e Itay, no me traten duro al joven a Shalom. Y todas las tropas oyeron las intrusiones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de su hijo. La batalla se produjo en el bosque de Efraín. Y quiero que sepan que dice la palabra que el bosque causó más estragos que la espada. Escuchen, el bosque causó más estragos, más estragos que la espada. En Segunda de Samuel 18, 8 dice, La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muerte que la espada misma. Miren como la naturaleza está en conforme con Dios. Miren como la naturaleza obedece a Dios. El joven a Shalom iba montado en una mula y su pelo se quedó enredado entre las ramas de un gran, dice la palabra, de un gran, su pelo quedó ensaltado en una gran encima, o sea, en un árbol. En las ramas de un árbol. Y la mula siguió cuesta abajo y dejó aquel ensaltado por allá. Y a él se le trabó la cabeza en las ramas de esa encima. La mula siguió su camino. A Shalom se quedó colgado en el aire. Y un soldado le dijo a Joab lo que vio. Entonces, dice que al que a Shalom le había quemado la cosecha en aquel tiempo que yo le leí, ese mismo que su nombre significa, Joab significa, Yahweh es padre. O sea, ¿qué te está diciendo la palabra metafóricamente? Y literalmente, si tú no quieres tu lugar de padre, pues Dios tomará el lugar de padre. Y ¿sabe entonces lo que hizo Joab? Luego seguido, Joab agarró tres lanzas y se las clavó en el pecho a Shalom, el cual todavía estaba vivo, en medio de la encima. Y luego, diez de los escuderos de Joab lo rodearon a Shalom y lo remataron. O sea, tras de que estaba muerto, lo volvieron a rematar. Miren eso. Y dicen, tomaron el cuerpo de Shalom y lo tiraron en un hoyo grande en el bosque de Efraín y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. El bosque de Efraín, gran misterio que se esconde ahí, se encargó de agarrarlo por el pelo. El pelo que significa la inteligencia, la sabiduría, todas las vivencias de nuestra vida están en el cabello. Donde vivimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que consumimos, lo que comemos, lo que respiramos, cómo está la calidad del aire de nosotros. Todo está en el pelo. Y cuando te dice que aquella encina cogió a ese muchacho por el pelo y le agarró la cabeza y lo dejó ensaltado, la cabeza, la madre de todas las batallas. Y esas personas que son así, pues son juzgados bajo su propia maldad. Así que yo lo dejo ahí el estudio. Prontamente voy a seguir trayendo más estudios de cosas de padres, porque lo prometí y me lo piden, de padres en la Biblia que pasaron por situaciones horrorosas a consecuencia de que no pusieron sus hijos en orden y le dieron rienda suelta. Así que los dejo ahí. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like a este contenido. No lo cojas personal, porque este contenido, tanto que lo ven ustedes, tanto que lo veo yo, y uno aprende, uno aprende. Aunque uno no tenga hijos, aunque uno no haya tenido progenio en este mundo, pero uno aprende, aprende. Y lo importante es que nadie nació sabiendo. Lo importante es que Dios nos dejó un libro de instrucciones, el cual nadie lamentablemente quiere leer. Así que cuídense mucho y se les quiere. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!